¡Puta! ¡Mi nombre es José Higüey! ¡Cállate de risa, pendejo! ¡Cállate de risa, pendejo! Nosotros estábamos de... hemos dejado para comprarnos comida, queríamos comer. Mi esposo, él es mi esposo. De aquellos tiempos que han venido los españoles con la Biblia, con la espada, así nos han venido a matar de vuelta. No vamos a permitir como mujeres, nunca lo vamos a permitir eso. Que nuestro presidente que vuelva, estos racistas nos han discriminado a las mujeres, a la gente humilde, a la gente que trabaja diario. Nos han discriminado, racistas, nos han humillado, nos han llamado. ¡Miren, miren! ¡Miren cómo le hacen a la senadora Sabatinoza! ¡Miren cómo le hacen a la senadora Sabatinoza! ¡Miren cómo le hacen a la senadora Sabatinoza! ¡Miren su cara! De la tiendita que tiene, no sé qué tiene. Eso es una falta de... ¿Cómo le jala? Esto es una falta de respeto. ¡Qué feo! Por favor, compartan esa transmisión. ¿Cómo le arrastran a la señorita? ¿Qué le pasa? Mira, le van a pegar a la señorita, no sé qué. Le han arrastrado sin piedad. ¡Qué vergüenza! ¿Después pidas respeto? ¡No, no, no, no! ¡Policía, motín! ¡Fuera junto a tu madre has luchado! ¡Has maliado a tu madre! ¡Has maliado a tu hermano! ¡Policías descartadas! ¡Que vayan fuera del pueblo! ¡Andes, golpista, pedimos tu renuncia! ¡Andes, golpista, pedimos tu renuncia! ¡Andes, golpista! Señor Camacho que está, viene amenazando consecuentemente a lo que es el trabajo que hace el gobierno y desmerece el trabajo de las organizaciones. A ese señor no hay que hablarle nada, simplemente le voy a mandar un mensaje. ¡Que vayan, golpista! Que se ponga a pensar porque está haciendo levantar al pueblo. Y cuando se levanta el león dormido a la cabeza de sus mineros, las cosas son serias. Cuanto más grande es la pena, más ruido va a ser al caer. No te voy a sacar de mis planes, solo porque digan aquí no vale. Y vamos a seguir empezando de nuevo, aunque digan que aquí no podemos hacerlo. 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 Por eso estamos aquí de lucha, que sí, nunca más nos vamos a humillar ni desodillarnos ante esos transnacionales que siempre nos han manejado y nos han humillado hasta hoy. La WIPALA se desespera. ¡Como racho, racista, el radio no se quiere! ¡Como racho, racista, el radio no se quiere! Son de hachao. Son de hacha. Son de hacha. Gracias.